Buenos días, mi nombre es Pepe Jiménez y soy responsable de berenjena para Rixuan Ibérica. Y hoy nos encontramos concretamente en la mojonera mostrando una finca de nuestra nueva variedad, Nelka. Nelka es una variedad para ciclo largo y principalmente destaca por su gran calidad de fruto durante todo el ciclo. Planta compacta, entreludo corto y un potente sistema radicular, permitiéndonos coger muy buena calidad durante todo el ciclo con ausencia de berenjenas rojas que se pueden considerar destrío. Obteniendo muy buena clasificación y siendo muy versátil en calibre, moviéndonos en calibre desde 280 a 300 gramos para exportación e incluso 350 a 200 gramos para mercado nacional.